Hermano Puertas, ¿puede una persona que está al borde de la muerte arrepentirse e ir al cielo? Sí, ¿no has leído cómo aquel ladrón que estaba colgado junto al Señor, clamó al Señor, le dijo acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, cuando vengas, ahora mismo me acuerdo de ti y de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.